El yacimiento arqueológico del campo de Hockey en San Fernando Cádiz es conocido por albergar una de las necrópolis megalíticas más antiguas de España. Con más de 6.000 años de antigüedad, uno de los hallazgos más destacados del yacimiento son los cuerpos conocidos como los enamorados o el abrazo de 6.000 años, que consisten en dos cuerpos abrazados entre sí y cuyos huesos se encuentran bien conservados. Este hallazgo ha llamado la atención de la comunidad científica y ha sido objeto de estudio interdisciplinar, revelando detalles sobre las prácticas funerarias y la vida en la época neolítica. Además, cerca de la necrópolis de los enamorados, los arqueólogos han descubierto tres nuevos enterramientos individuales relacionados con el yacimiento neolítico del campo de Hockey. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre este tema, haz clic en el enlace y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias. Gracias.